¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Soy Cristian. Tal vez alguna vez han pensado de que por qué algunas personas se ven más joven y algunas personas se ven más viejos, aunque sean tan jóvenes. A mí también siempre tenía la duda de la misma cosa. Y hace unos días atrás tuve la oportunidad de tener una consulta con un profesional, o sea, con un cirugano plástico. Según este médico, la mejor manera y más sencilla es seguir haciendo el ejercicio de músculos faciales de la manera correcta. Y se nota que la mayoría de personas que se ven más joven siempre tienen una expresión facial que él recomienda tener. Como sabemos, nuestro rostro lleva muchos músculos y también existen unos músculos que nos pueden hacer ver más joven y mantener el rostro con menos arrugas. Por eso este médico dice que la gente con el rostro más joven es la que suele usar esos músculos siempre inconscientemente. Y al contrario, la gente que usa los músculos que le hace verse más viejo va a tener más arrugas en su rostro. Es la clave que ese médico se enfatiza. Por ejemplo, se puede dividir nuestro rostro por tres partes como este dibujo. Si uno usa músculos de número 1 y 3 va a estar teniendo más arrugas. Y el que usa más de número 2 se quedará más joven. Mientras más tenemos edad, los músculos y la piel de cara se va a caer poco a poco. Pero si seguir usando músculos de número 2 con una manera correcta, como de la sonrisa, así. Podemos prevenir que se caigan los músculos y aparecen arrugas por alrededor de la boca. Mira, la sonrisa alza los músculos de número 2. ¿Me entiendes? Entonces, te recomiendo tratar de mantener una sonrisa así. Sin usar músculos de número 1 y 3. Si tienes que salir afuera con mascarillas, sería mejor nadie puede ver tu rostro. Entonces, manténlo todo el día. A continuación, vamos a seguir aprendiendo otro remedio casero para mantener el rostro más joven. El día de hoy yo he traído un tema bastante útil, pero también muy curioso personalmente. Hoy yo voy a hacer una prueba de la mascarilla llamada como borrador de las arrugas. Eso suena muy interesante, ¿no? Hace unas semanas atrás, una cosmetóloga presentó sus trucos en un programa de televisión que cualquier persona se puede hacer en solo 10 minutos. Uno de los trucos que ella mostró ese día era la mascarilla dicha. Hoy en día, muchas mujeres coreanas están haciéndola y probándola en su casa y comparten su experiencia por las redes sociales para la mascarilla. Desejitamos la cinta como así. Se la puede comprar en cualquier farmacia. Es que esta cinta tiene menos fuerza adhesiva que otra y menos irritación de la piel. Y crema facial que tienes en tu casa y aceite facial y algodón cosmético. Luego aplica un poco de la crema y aceite al algodón. Y pegarlo con la cinta de esta manera. Luego nada más pegarla en cualquier parte que tú quieras probar. En mi caso la voy a aplicar a las arrugas de la boca y cuello. Lo malo es que se ve un poco feo, pero no me importa. Ya que ustedes harían esto en su casa solo, ¿no? O sola. Luego aquí. Y después nada más de hacer así por 10 minutos. Luego vamos a ver qué pasa. Bueno, ya habían pasado 10 minutos después de aplicar las cintas en cada arruga que les indique. Primero vamos a ver desde las arrugas del cuello. Esta parte, la que yo apliqué la cinta aquí es no. No sé si se nota la diferencia. Por el momento no sé cómo es. Yo tampoco creía que esto iba a funcionar y mostrar algún resultado inmediato. Pero mira. Siento que hay una poca diferencia entre dos partes. Sí, obviamente no se elimina muy claramente y perfectamente. Pero considerando el costo y el tiempo, es bastante útil y considerable para seguir haciéndolo, ¿no? Ya. Luego vamos a ver la cinta que yo apliqué esta parte. ¡Pyum! ¡Wow! Es increíble, ¿no? Aquí se ve la arruga. Aquí casi no se ve. Según mi punto de vista, tiene alguna diferencia. Y comparando antes y después de aplicación de la cinta, o sea, la mascarilla. Pero, por lo menos, siento que la piel misma está más húmeda y tiene más elasticidad con las cintas. O sea, mientras estaba con la cinta pegada en la arruga facial, la cinta estiró la mejilla hacia arriba, así. Que estaba hacia abajo. Y eso le dio más elasticidad. Yo creo así. Hoy en día vivimos en una sociedad que siempre requiere llevar prisas con gran estrés. Y todo esto no solo le afecta a la calidad de nuestra vida, sino que también influye en nuestra salud y piel, especialmente en el rostro. Y es que el rostro sufre el paso del tiempo, tomándose así en ella líneas de expresión. Nuestro rostro es la parte que siempre se expone en varias sustancias que afectan directamente la piel. Por lo tanto, lo básico para prevenir la aparición de las arrugas y aliviarlas es lavar bien la cara, eliminando las suciedades que se quedaron en los poros. Todo el mundo lo sabe, pero no muchos saben de su importancia. Es una clave para tener la piel clara y tener menos arrugas. Para esto podemos utilizar el aceite de oliva, lo cual es un ingrediente más saludable, que tiene muchas sustancias beneficiosas para nuestra salud y la piel también. Es un antioxidante más popular y famoso. Para hacerlo, primero lava la cara con el agua tibia. Luego prepara una toalla medio caliente, pero deberías controlar bien la temperatura, ya que la vamos a poner sobre la piel directamente. Después tapa la cara con la toalla. Es para abrir los poros y estimularlos por medio del vapor de la toalla. Luego calienta la mano de la siguiente manera. Bastante caliente. Después vamos a aplicar el aceite de oliva en la cara y en el cuello, masajeando la piel suavemente. Por medio de este simple gesto, podemos estimular las células de la piel y alimentar por el aceite. Además desintoxicar la piel directamente. Y además de esto, podemos eliminar las impuresas de la piel también. Pero si quieres hacer algo más efectivo, puedes agregar unos ingredientes más en el aceite. Para hacerlo, prepara un recipiente chico. Agrega una cucharada de aceite de oliva Y medio cucharada de miel Y una cucharada de jugo de limón Mezcla todos los ingredientes bien Luego, puedes aplicar la mezcla después de lavar la cara en vez de aceite de oliva Para el uso de esta mezcla, puedes tomar la misma manera Aplica en el rostro Masajea la piel suavemente durante unos minutos Y déjala durante 10 minutos Luego, lavar la cara Bueno amigos, como han visto el video, espero que les haya gustado el contenido Y por favor, suscríbanse al canal y puse el botón de me gusta Nos vemos pronto en el próximo video Hasta luego, chao ¡Gracias!